Sanatorio del Orgullo 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 Es rápido de llegar Solo tenemos que ir por este camino Y ya Qué bueno que tengo mi vela Y creo que ya lo estamos viendo Está ya más al frente Y ya se está haciendo de día Que es muy bueno Y yo les recomiendo que aquí Más o menos por esta zona Hay un árbol Que da unos frutos Que lo tienen que agarrar Es este el árbol del que hablaba Y tienen que ir con cuidado Y agarran un melón Y esto es por si Para comerlo Por si no les dan comida Y nos vamos por acá Si está largo Hasta te tardas Como tres minutos en llegar Y mira ya Ya lo estoy viendo Cuando llegues al sanatorio Que mira ya Ya es de día Que ya abrieron las puertas Tienen que colocarse El uniforme Si no No les van a hacer caso Las enfermeras Y no les van a dar de comer Y la pantalla se me pone así Porque de tanto correr Se me nula la vista Y el juego de inglés Así que No le van a entender muy bien Pero Si ya han ido a clases de inglés Les recomiendo que Bueno que ya más o menos sepan Que se colocan su traje Y más o menos Es por acá Mira se van por acá Y aquí están En la zona de comida Creo Ah no Acá están los cuartos Perdón Está en el segundo piso La zona de la comida Le activan en el litro Para que no los abandonen Y es por acá Mira otro Interesante Es acá Y allá Al frente está Food significa comida Digamos que En este juego Algunas enfermeras Son racistas Pues esperan Si no les dan comida Pues Se comen Un melón Del orgullo Que les da Que Les genera Mucha vida La verdad O hambre Y mira Si me dieron Una comida A mi Yo les recomiendo Que en vez de comer Solo la guarden Para el rato Y yo me comé Ya he tenido Experiencia En este juego Y ya cuando su Barra de hambre Está a la mitad Se comen La comida No toda Solo se comen Dos bocados Y ya se Regenera a la mitad Hasta luego Ay también No les había comentado Pero También se pueden comer Cucarachas En caso de emergencia Que no tengan comida Ya se acabó La comida Y También En ese juego Hay calibanismo Como se diga Pero En el primer día Tu mano Se te va a mover Mucho Y Al segundo día Se te va a mover Creo que la pierna O la cabeza En el tercer día Cualquiera de las dos Y Ya en la noche Te transformas En un monstruo Yo recomiendo Que tengan equipo Y mira Acá en esta zona Pueden agarrar Melón del orgullo Pero Yo no lo puedo agarrar Porque tengo que ser Miembro del equipo Del grupo Y yo no soy miembro Así que No lo puedo agarrar Yo les recomiendo Que este lugar Porque acá Hay mucha comida Y pues acá No es muy normal Que se encuentren Alguien que hable español Pero Mira Yo encontré a alguien Y es mejor Que hagan equipos Para que te ayuden En cambio Estar solitario Es un poco más difícil Protegerse La verdad Así que Les recomiendo Que hagan amigos Y se hagan amigos De las enfermeras Porque así Porque así Les darán Agua del orgullo Creo que se llama Y con eso Se les quitará Los síntomas De Calibanismo Como se diga Digo Y pues ya está Pueden hacerse Amigos Creo que se refiere El melón del orgullo El melón del orgullo O creo que Estoy sufriendo Los síntomas Del calibanismo Porque el momento Cuando escuchas Esos ruidos Y te queda Mucho tiempo En la pantalla Así Significa que Necesitas ya El agua Porque ya tiene Los síntomas Y si Te puedes tirar Pero te vas a quitar vida Malísimo Me caí Me rompí Toda la cara Ay manche Es realista Y es mejor Que les calles Bien a las enfermeras Porque si no No te van a dar comida Ni agua bendita Que O agua sagrada Como se le diga acá Y te puedes transformar En un caníbal Caníbal Ya yo lo pronuncié Bien por fin Caníbal Yo les recomiendo Que cuando estén acá Les recomiendo Que exploren Esta zona Para ya prenderse Los lugares Por ejemplo Acá Están las habitaciones Más al frente Más habitaciones Más Más Yo les recomiendo Que estén en la lavandería Para que agarren Muchas cucarachas Y así se las pueden comer Aunque solo pueden agarrar una Pero Les recomiendo Que en este lugar Cuando no tengan Nada de comida Lo agarren Porque Las cucarachas Les van a dar Comida Van a hacer Que no tengan Mucha hambre Pero Van a acusar Que Les quiten Un poquito De vida Y creo que Ya es un momento Para consumirlo Consumir una vez Y consumir otra vez Y ya se me acabó Ya me lo comí Y pues Como te digo Pues les llena Toda la vida Agarramos la cucaracha Pues no tiene nada De comer Mira Están dando el agua Vamos rápido ¿No? ¿O no? Porque dijeron algo De Ah sí Están dando El agua Con el cimiento Sí sirvieron Para algo Y no tienen Que colocarse En el medio Porque pues Les puede caer La caja Y les puede Se puede morir Y así Ayuda mucho Y la cucaracha Un poquito De asco Es muy realista Y puedes Dar tus cosas Pero no Lo recomiendo Solo Si es un Están En un equipo Creo que Ella es nueva Pero Tienen que Ver videos Para entenderlo Y sí Algunas enfermeras Hablan español Pero Muy pocas veces A caray Este servidor Es ¿Te hablan español? Bueno Ok Y pues En este juego Hay que hacer Roleplay Si no saben Que es Investiguenlo En google Pero se los diré Yo Es Tienen que Como la vida Real Y tienen que Colocarse el traje Que no tienen Que cometer El error De este tipo Is water Van a dar Agua Water Significa Agua No Unifor 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 Creo que Creo que Si van a Alcanzar No 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 Creo Hay 16 Botellas Somos 4 5 14 14 Personas Somos Más o menos Otra Me descansar Pero Mejor Desdormir No No Estén Sinergia Pues Acá Tienen que Esperar Mucho Pero Mucho Pero Mucho Tiempo Ok Yo Les Recomiendo Que Eso Que Cuando Estaba De noche No Le abran A nadie Si Ven Que Se Sienta Más De Que Se Les Mueve Mucho El Abrazo La Cabeza Y La Pierna Que Lo Dejen Pasar En Las Habitaciones Dice De Que Te Unas Al Grupo De Beneficios Como El De Poder Agarrar ¿Cómo Se Llamada? La La Calabaza Del Orgullo Así Se Llamada Y Podrán Aver La Si Oye Si 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 Te Parece Como Algunas Están Brillantes Otras Están Café De 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 Y Pues Creo Que Se Abre Solito No Se Si Se Abre Solito O Lo Tienen Que Abrir Las Enfermeras No 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 De La Matata Y Si Este Juego Puede Ser Borrado Pero No Lo Hace Porque Digamos Que Lo Que Creo De El Kiko Es ¿Cómo Se Dice? Si Uno Lo Borra Le Van A Que Muchos Haters Del LVGT A Los Que Borraron El Juego Así Que Por Eso No Lo Borran Y Te Indica La Hora Si Te Sabes Los Nombres Romanos Pues La Vas A Saber No Y Son Las Tres Tres Qué Tres Tres Quince No Tres Once Si Tres Once Más o Menos Dos Ganó Como El Juego Más Error Rifico Creo Que Se Bebe De Ganar Un Pues La Verdad Y Ya Por Ejemplo Ya Tengo Hambre Y Se Pueden Comer La Cocadera Que Lo 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 Consumo Y Mira Te Da Energía Energía Digo Energía Y Ah No Espera Te Da Un Poco De Energía Hambre Vida Y Creo Que Lo Dejaremos Por Acá Así Que Nos Vamos Digo Me Voy Hasta La Próxima Besitos En El Anuncio Bye Bye